Bueno señores, escuchó la promo, ya escuchó el tema, ya hay un artista sentado, la silla caliente de Zozo, ahorita le estamos buscando un nombre, atención si usted está viendo en la entrevista, recomiendan un par de nombres porque sacamos la silla caliente y nos la cogieron por ahí, teníamos algo parecido como, van varios segmentos de aquí que se nos cogen, no podemos ya, vamos a buscar otro nombre a la silla, vamos a cambiarle el nombre, ya que la cogieron por ahí, que cosa, tenemos acá a Mr. Black, la fama ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mr. Black, la fucking fama ¿Qué es lo que tú dices? Cuéntalo, háblanos de este tema que está corriendo bastante fuerte, el hombre está trending topping en la red y la baila, cuéntalo de eso No, no, mira, eso fue un tema que le hicimos a un pariguayo que se pasó de fresco y se le tiró su tema de una vez porque nosotros no le cogemos a nadie Pero, pero, vimos que tú, luego del astercado, tuviste un programa de televisión donde tuviste posiblemente... Eso fue algo, algo, eso fue algo, eh, hecho por Anthony Quinn Sí Por Anthony Quinn Y, 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 ¿por qué acceder si tú sabes que, quizás, en tu caso, fue algo no muy bueno y, y, y participar de un... Tú sabes porque yo, porque yo, ese día, porque yo quería darle su golpe Es verdad Y se me salvó ese día Es verdad Y se me salvó ese día Yo quería partirle su cara Eh, 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 eh Y yo no cogí, cogí mierda Es verdad ¿Tiene valor? Eh ¿Tiene valor? Y a él le dijo, ¿Tiene valor? Sí, yo tengo valor Pero yo vi como que tú te echaste pa' atrás Yo no me eché pa' atrás ¿Eh? Yo venía pa'lante ¿Sí? Sí ¿Y qué fue? Pero tú dijiste, déjeme, déjeme No, lo que pasa fue que, ahí apareció un abogado que dijo que si seguía la vaina, podía hacer el canal, porque eso no es legal Ah Eso no es legal, cuando, cuando, cuando no son dos bolsadores profesionales, no pueden pelear Ah, ahí hay un problema, ok Sí Qué cosa Y eso fue lo que pasó Ya, entonces por eso fue que no se dio la pelea Sí, por eso fue que no se dio la pelea, pero venía fuerte la pelea Incluso los dos fuimos con nuestro coro Yo fui con mi coro armado Sí Y él fue con su coro armado Ah, tú fuiste con el coro armado, por si acaso Digo, para que no pase lo que pasó el otro día Por si la mosca le llegaste Ahora, el día, el día de aquella noche Eh, 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 eh Ellos estaban armados, de verdad Él se me tiró con cuatro tigres Pero fue armado Armado y de todo Pero yo fui todo, no tiene ni un pincho Estaban armados, estate tranquilo Marcia Record no corre a cero Estaban armados Me llegaron con pistola y toda la banda ¿Con pistola, pues? Para matarme Me llegaron Por eso fue que tú le diste Por eso fue que tú le diste Oh, no, no Esto es lo que era un tigre Yo lo que soy un tigre Esto es lo que soy un tigre ¿Tú lo que soy un tigre? ¿Eh? Voy a salir con un par de tiros de ahí A percocer y del todo Claro, así nos cuadra un tiro, eh Yo me fui para bajito Sí, después de hagan un tiro Y le convenió la vainita Porque cogí un sonidito conmigo Ah, porque él estaba apagado ¡Claro que estaba apagado! ¡Ey! 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 El parajuda trabajando ¿Cómo tú estabas de sonido? ¿Tú estabas mejor que yo? Yo siempre estoy bien de sonido, porque yo siempre estoy en La Habana. Yo siempre estoy en las redes sociales, siempre estoy en la emisora, haciendo fiestas, siempre estoy en La Habana. Yo soy el único artista que se está matando con un tema, siempre se mantiene en La Habana. Por ejemplo, para el fin de semana que viene, ¿cuántas actividades tienes? Hay tres, hay tres. Pero bien, de cada poco es lo que tú piensas, ¿eh? De aquí vamos para una, de aquí vamos para una. Alomina, Alomina. Alomina te toca, ahí que bien. Estamos trabajando, gracias a papá Dios, estamos bien. Ya. Y él entró en razón, él dijo. Sí. Vamos a volver a la vaina de negocio, cuando estemos allá. Vamos a hacer par de pares, par de vainas. Estaba hablando con el manager mío. Yo no sé en qué quedaron. Ah, ok, pero ¿qué pasó? Dice Mr. Blas versus Crescizán y vainas. Pero yo creo que es conveniente como parte de... Si el lápiz, si el lápiz vaquero no pudieron hacer, ustedes tienen que sacar el dinero de eso. Lo que pasa fue que yo dije, tengo que pensarlo. Ah, tiene que pensarlo. Porque él fresqueó. Le llegaste. Sí. Yo tengo lo mío en la mente todavía. O sea, que fácilmente en cualquier momento a ti gente cruza y tú le dices, ¿qué fue? Fácilmente, sí, porque él fresqueó de a duro. Él fresqueó de a duro. Bueno. Y yo le iba a dar duro ese día. Se me salvó por el abogado. Yai, pero... No lo maté a trompar por el abogado. Yai, pero está bien de brazo él. No, ¿y qué me importa a mí? Está bien de brazo, Yai. ¿Y qué me importa a mí? No, digo yo, no sé, que si te da una va a caer heavy. ¿Tú crees? Es que tienes que agarrarlo de lejos, es tú. ¿Eh? Oye, si yo hubiera tenido miedo, no hubiera ido al bucheo. Es verdad, hay lógica. Sí, pero él bajó con su coro, oíste. No, porque él bajó con el coro. Y él bajó con el de. ¿Y yo voy a hacer paro? Usted dijo que bajó con su coro. No, es que yo no voy a bajar solo. Usted tenía miedo. No, yo es que... Espérate, yo no voy a bajar solo. ¿Usted tenía miedo? Es que no voy a bajar solo para que no me pase lo que me hizo. Ay, rayón, acuérdate que cuando estaba en la emisora, hermana, Kiss, le bajó con un coro. Le bajó con un coro, fíjate. Entonces, Mr. Blas los chanceó porque el coro y la vaina no son de nada. ¿Eh? Son medio bajitos los tígeres. ¿Eh? ¿Eh? Ay, por ahí viene... ¿Pero cómo así? Y por ahí viene Cúzame, Mr. Blas, La Fama y Los Pepe. ¡Ajá! ¡Ay, güey! A mí viene eso. Y es verdad que ahí... Ellos hicieron su cuestión, se me viró. Sé que mi cine se me viró, chelo ya con él. ¿Se te viró? ¿Se te viran? Todos se montaron una vaina con él, dice Cúzame. ¿Viene alguna...? Y ahora viene el Cúzame mío por los pepes. ¿Algún fuetazo le va a tirar tu acequi? Viene, viene, viene su fuetazo por ahí. Pero ellos no están a tu nivel porque tú estás muy por encima de ellos. Ellos también, lo que pasa es que frekearon ahí. Y mira que son míos full. Ah. Son míos full, pero se viraron. ¿Se viraron? Se viraron. ¿Le toca a lo de ellos? Se fueron con el enemigo. ¿En llegar? Se fueron con el enemigo. Es difícil. Por sonido, lo hicieron por sonido. Por sonido. Por montazas en el sonido. Por sonido de la vaina, ¿le llegaron? Del sonido que tú le diste porque realmente hay que... La cosa es que decirla, Crazy, tú eres mi hermano. Pero últimamente Mr. Plata ha estado un mes en la palestra trabajando. ¿Qué Crazy Design? Crazy, ¿me entiendes? Hay que decirlo. Me siento más. Hay que decirlo. Se quiso adueñar de tu sonido. Se quiso adueñar de mi sonido. Pero lamentablemente no se le dio. No se le dio. Mira cómo este es el video encendido. Encendió un día. Mira cómo va. El tema Guarepollo, muy aceptado. Porque yo soy un tigre, yo le saco provecho a todos. El mismo día le tiró su video con tú y me enbalé. Y una vez le tiré el tigre, vamos a bregarle su palomerín. Vamos a bregarle lo de él. Como el friqueo, vamos a bregarle lo de él. En tres horas se hizo ese video. Que estautó. Le llegaste. Eso es increíble. Yo vi ahí que fue rapidísimo. Eso fue una vaina rapidísima. Mr. Plata, el tema Guarepollo. Pero Guarepollo es una palabra que tú usas hace un tiempo. Una palabra que está corriendo en la calle gracias a ti. Tú tienes tu cotorra. Bien pegada, está metida en la calle. ¿Qué podemos, un ejemplo, otra cotorra que no ande en la calle, que mi teléfono tiene para la calle? Otra cotorra que tú vas a pegar. Aparte de... Una palabra. Sí, sí. Vienen un par de vainitas. No se les puede dar a la luz ahora mismo porque después la cogen. Se la roban. Primero yo tengo que pegarla, yo. Sí. Y después que... Que la cojan de ahí. Me han saltado un par de chamaquitos. Dicen que tú me robaste la palabra, Guarepollo. Mira, mi hermano, ¿por qué tú no la pegaste tú? ¿Es verdad? ¿Por qué no la agarraste y la pegaste para no estar en cero? Y es una palabra que tú tienes un tiempo con ella. Y es una palabra que me identifica, que me puso en la vaina. Digate. Mira, pero quisiera hacerte una pregunta. Si él te había faltado ya físicamente, ¿qué tú hubieras hecho en esa noche? ¿Físicamente? Sí, si él te había dado una galleta, un otro paque, yo se había abruzado contigo. Hubiéramos matado aunque me maten a tiro. Es verdad. Aunque me maten a tiro, le doy. Yo lo que evité ahí. ¿Cómo un tigre? ¿Cómo un tigre? Porque sabía que si fue el chavo me iba a pasar lo mío porque el tigre estaba rabioso. La vaina era real. La vaina no era de mentira. Ya. Ahora es que la vaina está media bajita porque él vio negocio. Le llegaste, vio negocio conmigo. Él dijo, vamos a sacarle vaina a esto. ¿Fue de parte de ellos que quisieron hacer negocio? Sí, quisieron hacer negocio. Vieron que la vaina estaba demasiado fuerte. Dijeron, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer un bolseo, vamos a hacer esto. Le llegaste para sacar el cuarto a la vaina porque la vaina está pegada. Pero tú todavía tienes la renciña. Y si es negocio, ya tú tienes que bajarle a eso. Te veo que tienes la renciña todavía. No, pero es que yo tengo, yo estoy con lo mío ahí. Yo no lo voy a bajar. Yo no lo voy a bajar. Yo estoy en mi negocio, pero también si hay lío, le doy a los líos también. Ok, tú lo que quieres poner claro. Estoy en el negocio, pero si me flaqueas, te pardo. Y yo quisiera saber. Mira, y yo quisiera saber, a raíz de esto, a raíz de la... A raíz de este problema, se subió la facturación, ahora se está cobrando más las actividades. Yo creo que él está cobrando más horas. Tú, 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 yo digo tú y tú. Él está cobrando más. Yo no, yo siempre he sido alto. Puedo cobrar, que tú siempre has sido alto. Yo siempre he sido alto. Hay más actividades y más vainas por la controversia, pero yo creo que él está cobrando más horas. Pero tú decidiste dejar tu precio ahí. Es que fui yo que le di sonido a él. Él es el que está cobrando más horas. Ok, ok. Me dijeron que él estaba como en 35 horas. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Está cobrando el doble ahora. Está cobrando el doble ahora. Está cobrando el 60. ¡No, no! ¡60! Yo me traigo a papá, Chareco, le voy a preguntarle. No, no, él tiene que cobrar más. ¡Eco! ¡Ay, yo finto! ¿Cómo tú vas a decir? Dije que él está cobrando... Dije que él estaba cobrando... Él estaba en 35, ahora está cobrando 60 o 70. ¡No, no, no! ¿Tú cobras más de 60? Yo. Yo estoy por ahí, por ahí, por ahí mismo. 60, 55. En los campos. Aquí en la capital, 35. En los campos, 60, 45. Ah, pues está bien. ¡Ah, bro! También sabemos que tú, aparte de ser artista, eres empresario. Tienes un artista firmado. ¿Qué ha pasado con eso? El champo, ¿no? El champo... Dije que tú le robaste unos cuartos, él dijo. No, estamos trabajando ahora mismo con el champo, pero somos amigos de él. Vienen vainas con él, viene el Chamaquito, tiene saco talento. Nos buscamos las fundas con él, porque Chamaquito vamos a tirar un tema rompido. Más canal de Contor Records fue por él, que llegó ahí también. ¿Cuántos escritores tienes? Y tú lo ves ahí. 108,000. 108,000. Yo te digo porque... Él era el artista de ese canal. Claro, es verdad. Yo le doy su reconocimiento. El Chamaquito, en dos meses, ya estábamos allá arribota. Llegaste, porque el Chamaquito tenía algún público en alta. Bien. Yo te digo porque veo que hace un tiempo no lo veo junto, luego de que terminó la firma. Pero cuando veo el problema, veo que él de una vez hizo presencia. Sacó la cara, sacó la cara, el Chamaquito es puro. Fácilmente volvemos a trabajar con él, estamos negociando. Pero, ¿qué pasa? Ahora hay otro punto. Carlitos, güey, supuestamente crazy, en una entrevista que le hicieron, lo llamó. Dije, ¿qué es lo que... Si Carlitos te fronteas, ¿qué tú tienes pensado con Carlitos? Mira, Carlitos es mío, full, full. Mi hermano. Andes queda que nos vemos, nos abrazamos y toda la vaina, pero si se pasa, sabe que le viene lo es. Él dijo que él estaba tirando, era pase un dos pa' dos. Ah, no, pero el tigre se quiere meter en el sonido. Se quiere meter en el sonido, se quiere meter en el agua del sonido. Para darle al croe. Ya yo creo que el tigre quiere... Él dijo eso. No reviva gente, bravo. Él llamó, le dijo... No reviva gente. Él llamó, él llamó eso. No, Carlitos es mío. Carlitos dijo, él llamó, crazy dijo, Carlitos me llamó y me dijo que si se mete cualquier gente, que él está disponible a dar lo de él, ¿eh? Coño, te va a virar Carlitos, ¿qué pasa Carlitos? Ah, yo no sé, ya... Carlitos es mío, si se vira, le viene lo de él también, porque uno no le coja de esa a nadie. Mr. Blas, el tema Guarepollo matando, ¿hace qué tiempo no tirabas tú a conciencia un tema que conectara tan rápido? ¿O tu tema siempre ha conectado así de rápido, real? Tenía así, tenía un par de... Un par de días. Tenía un par de días que no conectaba así tan rápido, así real. Pero tus temas están heavy a nivel de este número en YouTube. Tan heavy. ¿Y los públicos, ¿me están llegando heavy? Sí, me están llegando heavy. Y de la radio uno cobra su dos mil dólares y vainas así mensuales. ¿Mensuales, dos mil dólares? Sí, sí. Ya, bueno, está ligada tú. Ese canal está... Ese canal está toa, ese canal está cabrón. ¿Y las otras plataformas...? Yo tengo dos canales, ¿cómo? ¿Cuánta gente tú engaña con ese canal? Yo tengo dos, dos canales, ese y el mío. Él tiene dos, ese y el de Control Flow. El mío natural, el mío de la fama. El de él está heavy, mira. Ah, no, ese no es. ¿Y las plataformas digitales, la está trabajando, está organizada? Sí, 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 ahora venimos más organizados todavía. Vienen más organizados, pero vienen proyectos nuevos. Luego de Guarepollo, ¿con qué viene? Tiramos un tema ahora mismo. Ahora, mimito, salió ahora mismo. Lo pueden buscar. Pegado, pegado. Ahora mismo lo pueden buscar. Se llama Superman con Ale la grasa. Ahora, mimito. Pero vamos a terminarlo. Y ahora, mimito, tú sabes que el Super Nuevo tuvo problemas por ese nombre. Tú, como es Rimmis, es la misma vuelta por ahí que va. Cuidado, que cuando viene la gente te demanda la mal, ¿verdad? A ti también. De ahí yo no sé, de ahí saben. De ahí yo comienzo un crimen. Ah, bueno. ¿Por qué van a hacer los paneles? ¿Por qué van a hacer Tamis? ¿Por qué van a hacer Tamis? ¿Por qué van a hacer Tamis? ¿Cómo siguen los temas? Superman, Superman. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Preséntalo, Rayón. Vamos a escuchar esa vainita, Superman. Vamos a presentar en estos momentos en Sozorita Music Radio lo nuevo de Mr. Black junto a Ale la grasa. Se llama Superman Remix. Bueno, señores. Ay, ay, ay. Escuchó lo nuevo, ¿eh? Mr. Black. ¿Y tú viste eso, de capo? Sí. ¿Tú viste esa vaina, de capo? De capo, ¿tú viste a quién le mandó un fuetazo en ese tema? Bueno, le mandó un fuetazo al hijo del rap. Ay, 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 ay. Ese es otro Waterpoll. Espérate. ¿Y cómo así? ¿Y no fue una exageración tuya? Pero grámbame a mí también, desgraciadamente. No, 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 no. Tú le vas a grabar el sol, ¿eh? A él solo. Ah, para que yo no coge esos views, ¿tá bien? Vale, vale. El hombre de los views se llama a mi teléfono al rap. Sí, pero ayúdame ahí, pues yo coge el par de views también. No, 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 usted es muy feo. Qué maldita vaina. Haga la pregunta. ¿No crees tú que fue una exageración? Mandarle fuego en este nuevo tema a RocheRD. ¿Por qué tú lo haces? Porque puso un comentario palom. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál fue el comentario que puso? ¿Qué te dolió tanto, eh? ¿Qué pasó? Dice que no tiene crucia falda. ¿No fue que dijo él? Por redes, ellos matan gente. Ajá, sí, sí, sí. Y en vivo se embalan corriendo. Ah. ¿Sientes tú alguna dema de parte de RocheRD hacia tu persona? Habla mucha miel. ¿Lo tiene la lista? ¿Tú lo tienes la lista? Mucha pariguayada, un guarepollo. ¿Tú lo tienes la lista? ¿O tú no lo ves? ¿Pero tú no lo ves? Ay, 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 ay. ¿Lo caché? ¿Eh? Pero yo digo que lo tiene en la lista para que si él dice cualquier cosita de una vez. De una vez le marchó. Muy bien, su golpe ahí por el freco. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, eh. Las cosas se puso... Se puso... Se puso... Se puso... Míster Blanc, no crees tú que un mal ejemplo, un artista como tú consolidado, llevar lo que es esta violencia a las redes sociales. Ya un ejemplo con lo de Crazy fue un percance, vamos a decir, mutuo. Pero ya con lo de Rochi, ¿no crees tú que es un mal ejemplo para los niños que oyen tu música? Los padres son los que tienen que corregir a sus niños, los que van a oír y los que no van a oír. Ya. Yo solo hago música. Como debe de ser hoy, te descanso. Bueno. Está de una vez pensando en... La hija tuya todavía no está escuchando música. Así que date quieto. Eh... Mr. Blanc, gracias por haber estado... ¿Le va a hacer video al nuevo tema, al Superman ese? Eh... Claro, claro, claro. Eso se le va a hacer video en enero. ¿Están a esos cuartos? Claro. Está lejos. Una pregunta, Manuel. Ese es el artista que está sonando y viene de la mano tuya de tu compañero. Sí, sí, sí. ¿Vamos a decir Ale la Grasa? Ale la Grasa, sí. Bueno, muy duro este chamasquito. Dame las redes de Ale la Grasa para que la gente también pueda buscarlo. Ale la Grasa de R en Instagram. En YouTube también lo pueden buscar, sí. Mira, dile a Ale. Ese reporte. Mr. Blanc, las redes sociales, la gente te sigue, el que no te sigue. Mr. Blanc, la fama. Poca gente. Mr. Blanc, la fama. Mr. Blanc, la fama, ya la gente sabe. Ya, Mr. Blanc, la fama. Estamos bien. Y en el canal, como es, aparte. Contor Record Music y mi tecla de la fama también. Como debe ser. Bueno, hermano, gracias por haber estado con nosotros en Sozobrita Music Radio. Te juramos lo mejor de los éxitos de aquí para allá. Vamos a seguir apoyando a Guarepollo. A Ale la Grasa. A esa es la vuelta. Ale la Grasa. Hazle caso a tu nombre. A la Grasa. Seguimos con más.